La Liga de Arabia quiere a los mejores jugadores en sus equipos, incluso algunos de los nuestros ya están por allá subiendo su nivel. Tal vez no futbolístico, pero sí. Sin embargo, nadie se esperaba que uno de sus equipos se interesara y tuviera una oferta casi lista por nuestro Guajiro. Así como lo escuchan, el Alilal estaría muy interesado en llevarse al 8 días. Según la información que publica Diario Récord de Portugal, la oferta sería de 50 millones de euros por nuestro crack. Aunque también ven difícil la posibilidad de que salga de Liverpool, pues Lucho tiene contrato hasta junio de 2027 y además es uno de los jugadores preferidos de Jorgen Klopp. Seguimos con los equipos ingleses, porque aunque se ha hablado mucho de la salida de Davidson del Tottenham, hoy sumó minutos en el partido de pretemporada ante el West Ham en Australia. Nuestro crack jugó 45 minutos y lamentablemente estuvo muy involucrado en el gol que significó la derrota para su equipo, pues dejó el espacio, no ganó en velocidad y al final se tropezó, dejando al delantero solo ante el arquero que no tuvo reacción. En otros amistosos, Falcao fue titular con el Rayo Vallecano ante el Panathinaikos y Oscar Estupiñán también estuvo desde el arranque en el juego entre Hull City y Barnsley. Vamos a Italia, donde no para el escándalo por la llegada de Cuadrado al Inter. Ante el gran descontento de los hinchas y protestas a través de las redes sociales, un directivo prometió que Juangui se reunirá con un sector de la hinchada antes del inicio de la Serie A con la intención de calmar los ánimos. Mientras que hoy lo vimos en el aeropuerto de Milán y mañana presentará exámenes médicos. Pasamos a México, pues Julián Quiñones sigue dando de qué hablar. Luego de que en su debut con el América marcara gol y diera una asistencia, nuestro crack fue elegido el mejor jugador de la fecha 3 en ese país. Ante esto, Quiñones aprovechó para agradecer a la hinchada por cómo lo recibieron en el club. Estoy agradecido por ese cariño y recibimiento en mi primer partido en el Azteca con el América. Poder marcar para esta afición que me ha apoyado desde que llegué me motiva a seguir trabajando. En Argentina, el regreso de uno de los nuestros está cada vez más cerca. Según el diario Le, Roger Martínez ya tendría sobre la mesa una propuesta de Racing, que aunque le daría un sueldo más bajo al que tenía en México, le hace ilusión, pues tendría la posibilidad de tener su tercer ciclo con la academia. Sin embargo, no todo está dicho, pues nuestro goleador está esperando por si llega alguna propuesta desde Europa. Anoche en nuestra liga, Cali le ganó 2-0 a Pereira y terminando el juego, Sergio Herrera, director técnico enterino del equipo azucarero, no se olvidó del proceso que dejó armado Jorge Luis Pinto y le dedicó estas palabras. Un entrenador porque hoy yo estoy, si bien soy trabajador de la institución, pero hoy estoy representando al profe Pinto. Lo que hicimos en la semana fue darle continuidad y seguir ese plan de trabajo que teníamos para este partido. Hoy no tenemos partidos, pero mañana se enfrentarán Santa Fe y Jaguares. Ayer les contamos que América anunció oficialmente a Cardona y hoy habló con el canal que no debe ser nombrado para aclarar un poco cómo se dio su llegada a la mechita. Hubo contacto con mi representante, me comentó y hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos, y creo que tomé una buena decisión. Quería volver a ser feliz, a disfrutar de esto porque me daban por muerto. Hay mucha gente que dice que vengo por dinero y no es así. No firme un contrato como lo dice mucha gente o algunos periodistas. El que quiera preguntar de lo que voy a ganar, si quieren lo digo. Si fuera por dinero optaba por otras opciones, tenía para irme a Arabia, a Europa, pero la gente no sabe por qué me quedé acá. Finalmente, Teo Gutiérrez confirmó su regreso a Cali, luego de que se llegara a un acuerdo con el Bucaramanga para terminar su contrato. Anderson Arroyos, nuevo jugador de la Andorra de la segunda división española. Nuestro crack llega a préstamo desde Liverpool por una temporada. José Enamorado estaría cerca de ser nuevo jugador del Junior. José Luis Chunga está entrenando con Envigado mientras busca su próximo club. Tomás Molina, argentino de 28 años, sería una de las opciones que busca Atlético Nacional.